Comenzaron los matrimonios civiles en espacios públicos en la provincia. En el Día de los Enamorados, la Casa de la Cultura en Santa Fe y la Plataforma Labardén en Rosario fueron los escenarios elegidos para la puesta en marcha del programa Casate con tu ciudad como testigo. El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que se celebraron los primeros 24 casamientos en simultáneo en espacios públicos de nuestra provincia. Estamos contentos porque estamos celebrando los primeros 12 casamientos en la Labardén. En simultáneo se están celebrando 12 casamientos en la ciudad capital de nuestra provincia, en la Casa de la Cultura. O sea, son 24 parejas que en el Día de los Enamorados están dando el sí en espacios públicos de la provincia. Esto fue un pedido y una apertura que fuimos haciendo desde el gobierno provincial por pedido del gobernador Maximiliano Pujaro, el ministro Bastía y al mismo tiempo la ministra Susana Rueda desde Cultura que estamos haciendo este trabajo en conjunto entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Cultura. Y que lo hacemos con este objetivo, que todos los ciudadanos que se quieran anotar que no se casen en una oficina fría por ahí del registro civil sino que en un día tan emblemático como el Día de los Enamorados puedan llevar el casamiento en un espacio público tan lindo como es la Labardén hoy aquí y la Casa de la Cultura en Santa Fe. Para quienes se quieran casar acá en la Casa de la Cultura en el mes de marzo vamos a estar celebrando los próximos casamientos el 21 de marzo aquí en la Sala Labardén. Se pueden inscribir desde mañana en el registro civil de Calle Salta y Ovío Lago aquí en la ciudad de Rosario y tiene que hacerlo por orden de llegada y 12 cupos para hacerlo en la ciudad de Rosario. Y quienes se quieran casar en la Casa de la Cultura en Santa Fe que va a ser el 22 viernes 22 de marzo, lo mismo pero en el registro civil de Santa Fe Capital. El costo recordemos que vale lo mismo que casarse en el registro civil tiene un costo de 3.000 pesos, no el costo de lo que sería el oficial público a domicilio que sale 76.000 pesos, sino que lo que intentamos hacer es que tenga el mismo costo para que sea accesible para todos los ciudadanos y desde mañana mismo se pueden inscribir para poder casarse acá en la Labardén el 21 de marzo.